¡ON RON! ¡Perdón mamá! ¡Perdón mamá, no lo vuelvo a hacer! Yo sé que hice mal con botar eso, pero perdóname, por favor, no me castigues. No, no te voy a castigar. ¿No me vas a castigar? ¡No! ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Pero si rompo esto, sí se va a enojar! ¡Perdón mamá! Yo sé que rompí el vidrio, no lo vuelvo a hacer, por favor, discúlpame, pero no me castigues. ¡Ay, no te voy a castigar! Ya estás grande y ya sabes lo que haces. ¿No me castigó? ¿No me castigó? ¡Se pasó la pelota! Señora, ¿me puede alcanzar la pelota, por favor? ¡No! Bueno, esa señora ya se fue. Voy a ir a traer la pelota. ¡Eh! Aquí hay un montón de mango, yo voy a cortar. ¿Quién te dio permiso a andar cortando mis mangoes? Once minutos después. Señora, su hijo me está robando los mangos. ¡No mamá, son mentiras! ¡Ah, de veras! ¡Vení para acá! Solo quedan dos piezas de pollo, una grande y una pequeña. Pero si me como la grande, mi amigo va a pensar que soy un gran tigre. ¡Agarre usted, amigo! Solo quedan dos piezas y si me como yo primero esta grande, mi amigo va a pensar que yo soy un gran tigre. ¡No, usted primero, amigo! ¡No, usted, amigo! ¡No, amigo! ¡Usted elija primero! ¡Bueno! Mi hermano, vos sos un gran tigre. Te comiste la pieza más grande. Y si a ti te hubiera tocado agarrar primero, ¿cuál pieza hubieras agarrado? ¿La grande o la pequeña? Pues la pequeña. Vaya, por esa razón yo te he dejado la pequeña. ¡Ay, mi pendejo! ¡Soy tan poderoso que puedo romper esta... ¡Ay, Larín! Yo ya no te soporto. Por favor, comportate bien. Larín, portate bien. Si no, te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte. Sí, tráigalo aquí, señora. Yo te lo advertí, Larín. Entra al cuarto donde está la muerte. ¡No, no quiero! Sí, entra, Larín, entra. ¿Qué entres te estoy diciendo? ¡Señora! ¡Ay, y ahora qué pasó! Dígale a Larín que me devuelva la voz que ya rato me está molestando. Mi mamá cuando se va el agua. ¡Mamá, se está yendo el agua! ¡Rápido, hijo! Hay que llenar las cubetas. Una eternidad más tarde. ¡Aquí ponela, hijo! ¡Mamá, puedo agarrar agua para lavar esta taza! ¡No, el agua la agarramos para otra cosa, no para eso! ¡Mamá, puedo agarrar agua para bañarme! ¡No! ¡Mamá, puedo agarrar agua para cepillarme! ¡Ya te dije que no! Y entonces, ¿para qué agarramos agua? Y el gran misterio, ¿para qué usarán el agua nuestras madres? ¡Ya corté el mango! ¡No puede ser! ¡Cayó el mango en la caca! ¡Ya sé! Lo voy a limpiar con unas hojitas y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma. Larín, te traje este mango. ¡Gracias, Junior! Ahora que recuerdo, mi mamá dijo que quería comer mango. Mejor se lo voy a regalar a ella. ¡Mamá, te traje este mango! ¡Gracias, hijo! Ahora que recuerdo, Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana. Quizás no encontró. Mejor le voy a dar este mango a él. ¡Junior, te traje este manguito! ¡Gracias, mamá! ¡Sabe a caca! ¡Mía! ¡Que es mía! ¡Es mía! ¡Que es mía! Niños, dejen de estar peleando si no quieren que los castigue a los dos. Esta sí me la voy a vengar. ¡No, no, 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 no! Yo todavía les dije que dejaran de estar peleando, así que vengan los dos para acá. ¡Oh, no! Llegó mi tía y ella es muy chismosa. Tengo muchas cosas que contarte que ha hecho ese tu hijo que tenés. Él a la calle sale mal vestido. Me lo encontré tomando, fumando, y de tanto que estaba tomando y fumando que quedó tirado en la calle. Lo encontré peleando en la calle. Y luego lo encontré asaltando a una anciana. Y creo que lo denunciaron porque después lo tenía la policía en la calle detenido. Y por último se lo llevaron preso. ¡Ah! ¿Con que todo eso andas haciendo en la calle? No, mamá. Todos esos son inventos de mi tía la chismosa. Inventos tuyos, quizás. ¡Eso te lo ha ido! ¡Verdad! Hermana, ¿me prestás el carrito? No. ¿La guitarra? No. ¿El piano sí? No. ¿La computadora? No. 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 ¡Sí! ¡Ya vine! ¿Qué hice? ¿Deja la ropa? Te he dicho una y mil veces que la ropa que te quitas se echa en la canasta de la ropa sucia. Porque si no después a mí me toca andar levantando tu ropa sucia. Y ya está grandecito para hacerlo por tu propia cuenta. ¿Me está regañando? ¿Cómo me regañaba mi mamá? Parece que me casé con mi mamá y no con mi esposa. Y estas son horas de venir, Larín. De seguro te quedaste tomando con los vagos de tus amigos, ¿verdad? Por eso venís a esta hora. O de seguro estuviste con mujeres, ¿verdad? Esto quiere decir que mi mamá todo el tiempo me estuvo entrenando para este momento. ¿Escuchaste? Vamos a ver. Sí, vamos a ver. ¡Santa! ¿Y qué me trajiste? A ti te traje esto. ¿Y qué es? ¡Una Play 5! ¡Santa! ¿Y qué me trajiste a mí? Te traje esto. ¿Y qué será? ¿Qué será? ¡Un iPhone! ¿Y a mí qué me trajiste? A ti te traje esto, como sé que sos soldador. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Gracias, Santa! ¿Y a mí qué me trajiste? Te traje esto. ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y una caca por qué? Ah, por lo caca que te has comportado todo el año. Eso te pasa por malo. Aquí está tu sopita de frijoles, hijito. Esto está salado. Quiero probar, hijo. Esto está saladísimo. No, hombre. A esto le falta sal. Hay que echarle más. Mamá, entendé que está salado. ¿Qué le falta sal? Ah, con que atirar cosas. Vamos, mamá. Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas. ¡Lograste esquivar todo, mamá! Pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro. Logró detener la chancla de hierro. Mucho, mucho más tarde. Ay, mamá, me duele la cabeza. Tuve una pesadilla. Ah, ya te despertaste, hijita. Ven, hijita, sentate. Te voy a dar tu sopita. Gracias, mamá. Esto está salado. Ya me llené, pero voy a guardar las gomitas en este frasco para comérmelas más tarde. Yo había dejado unas gomitas aquí. Ahora voy a echar estas anaranjadas con amarillo aquí y espero que nadie se las coma. Como que alguien está de mañoso aquí. Hoy he puesto estas gomitas rojas acá porque le voy a mezclar estas gomitas que son las más picantes del mundo. Así se le va a quitar la maña de estar comiendo las cosas que no son de él. Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo. Deseo concedido, Larín. Fideos rojos. Agua roja. Toritos. Banana roja. Elote rojo. Gente, comenten el color que quisieran que coman en el siguiente video. Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate. Primero partimos la botella. Derretimos el chocolate. Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro. Luego rellenamos con sorbete. Y sellamos con chocolate. Luego lo metemos a la refri por 5 horas. Luego lo unimos. Le ponemos la viñeta. El tapón. Y listo. ¡Ay hermano! Me golpeé el ojo. ¿Y qué te pasó? ¡Una piedra me cayó en el ojo! Ya vengo. Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas. Lo logré engañar. Me voy a comer su pizza. Rápido, rápido. Te voy a echar alcohol. Te engañé. Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco. Ya sé qué voy a hacer para vengarme. Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya. Así se va a llevar un tremendo trago amargo. Toma, Larín. Te traje tu refresco. Muchas gracias, microbio. ¿Y esta basura qué es? Cuando era niño. Mamá, te lo apes. Sí, sí, ahorita. ¡Ay, rápido! Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre. Aquí está tu comida, mi amor. ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor. Ahorita te pongo el ventilador. ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya estás grande. Mamá, tengo hambre. Para eso está la cocina llave. Vaya, agarre un plato y sírvase porque usted ya está grande. Mamá, está haciendo calor. Ah, pues sálgase. Allá afuera Gran Brisa está pegando. Yo solo le estaba diciendo. ¿Penas? ¿Me da un café? Claro, con mucho gusto. Bueno, como este no me está viendo, le voy a robar un pan. ¿Ve este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo. Muchas gracias. ¡Ey, amigo! Le voy a hacer magia. A ver, voy a agarrar un pan de los que tiene acá. Me lo voy a echar a la bolsa y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente. No, eso es imposible. Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él. ¡Mire! Aquí está. ¡Wow! Nunca había visto algo igual. Bueno, me tengo que ir. ¡Feliz tarde! Que le vaya muy bien, amigo. Este sí es metido. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Aquí está tu comida, Larín. Últimamente Larín no está comiendo. Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero. ¿Un gusanito? No. Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. Tampoco. ¿Esto? Un cangrejo. No quiero cangrejo. ¿Un búho de manzana verde? Tampoco. ¿Unos delfines? No me gusta. ¿Unos huevos en forma de cerdito? No. La verdad que tenés que comerte la verdura. Aquí no hay restaurante para estar te dando gusto. Qué aburrido está. Ah, con que Larín está aburrido. Toma, para que te entretengas. Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido. Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido. Y si aún estás aburrido, aquí hay tránsito. ¡Mamá, se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañer. ¿Está bien así Larín o seguís todavía aburrido? No mamá, suficiente para divertirme todo el día. Larín, ¿trajiste el gas? Sí. ¿Y la cacerola? Aquí están. ¿Y el aceite? Aquí están. ¿Y la carne? Aquí están mamá. ¿Y los condimentos para darle sabor? Aquí están. ¿Y las tortillas? Aquí están mamá. ¿Y el tomate, la cebolla y el cilantro? Aquí están mamá. ¿Y las salsas? Aquí están. ¿Y los limones? Sí los traje. ¿Y el queso mozzarella? Aquí está. Gracias hijo. ¿Y las cocas? Sí. Gracias hijo. Mamá, llegó el recibo de la luz. Quiero ver hijo cuánto nos salió. ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado, ¿verdad Larín? No mamá, no he sido yo. Ah, pues si no fuiste posa de haber sido Alfredo. No he sido yo. Ah, pues la Judy fue la que agarró mis lentes. No mamá, yo tampoco he sido. Ah, pues Juan nos agarró de seguro. No mamá, no he sido yo. No me digan nada que saber dónde han dejado mis lentes ustedes. ¿Qué? Mamá, si los lentes los tenés en la cabeza. Ah, ah sí. Pero igual ustedes todos me agarran donde yo lo dejo. ¡Cien dólares! Aquí yo mando. Larín, cuida a tus hermanos gemelos porque yo ya voy a venir. Está bien mamá. ¡Oh! No te vayas a comer el chocolate en polvo porque mi mamá va a estar bien enojada. ¡No! Porque aquí yo mando. Y vos dejaste pegamento donde estaba. ¡No quiero! Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones. Maestra, lo mío es algo sencillo. Es una aspiradora casera. La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar. Lo felicito, está súper bien. Maestra, lo mío es bien sencillo. Es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta. Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar. Felicidades porque usted recicló muy bien. Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas. ¡Ah! ¿Con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones. ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón! ¡Al limón! ¿Algo ácido querían? ¿Algo ácido van a tener? ¡Mmm! Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue. Deseo concedido, Larín. ¡Larín! ¡A comer! ¡Mira! ¡Por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer! ¡Larín! ¡A comer! Sí mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas. ¿Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas? ¡Ay Dios santo! ¡Al fin me escuchaste! ¡Larín! ¿Cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro? ¡Quebré la taza por tu culpa! ¡Vení para acá! Voy a lavar mi taza mamá. ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? ¡El mundo al revés! ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? ¡Haciendo limpieza! ¡No! ¡Ya dejen de estar haciendo limpieza y siéntense los dos! ¡Ahorita les voy a llevar comida! ¡Vengan! ¡Aquí está la comida! ¡Coman ya! ¡Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito! ¡Y apúrense que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los dos! ¡Está bien! ¡Está bien! Nosotros queríamos hacer limpieza, no estar aquí bañándonos en la piscina. ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido, mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón Pérez. Bueno, vamos a ver si es cierto. Al día siguiente. ¡Sí funcionó! Mañana. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? ¡Hasta que nos encontramos! ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal, pero cuando hablo, hablo como cachetes. ¡Ya sé qué es lo que voy a hacer! ¡Hey! ¡No es tan chiquito! ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Ahí voy, mami! ¡Ya vine, mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino si él nunca se caso! ¡A comer, amor! Este cachetes está muy raro. ¡Mamá, ¿y este anillo de quién es? ¡Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado! ¡Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner! ¡No me pasó nada! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Mamá, se me quedó trabado el anillo! ¡No! ¡Poné el dedo, te le voy a echar agua! ¡Mamá, me duele! ¡Ay no! ¡Mejor te voy a echar risa para que te haga espuma! ¡Ay, me duele! ¡No vale más! ¡Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín! ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes. ¡Sí, sí! ¡Con eso pueda que salga! ¡Ay, me duele! ¡Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos! ¡Ay, mi dedito! ¡Vamos, caballito! Estos dos cada día que pasa están más locos. ¡Judy! ¡Sí! Hemos pasado tantos años juntos en este manicomio que ya lo pensé muy bien. Quiero pedirte que seas mi esposa. ¡Vos estás loco! ¿Y que acaso de vacaciones estás tú aquí? Pues si los dos estamos por locos. ¡Y una lámpara! ¡Soy un genio que todo lo sabe! Te voy a responder cualquier pregunta. Tengo una duda. ¿Cuántos son mil años para ti? Como un segundo de mi vida. ¡Ah! ¿Y un millón de dólares? ¿Como cuánto es para tu fortuna? Como un centavo de mi fortuna. ¿Me regalas un centavo de tu dinero? ¡Sí! Solo espérame un segundo. ¡Hijo! ¡Sí, mamá! Voy a ir a comprar el pan y tened cuidado que no se caiga la plancha y te vaya a quemar la camisa. ¡No, mamá! Nada de eso va a pasar. ¡Once minutos después! ¡La camisa se me arruinó! ¡Mi mamá va a estar bien enojada! ¡Sí! ¡Yo todavía te dije! ¡No, mamá! ¡Vaya los cocos! ¡Esos cocos ni agua tienen! ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua. Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera. Ahorita vamos a llenar un vaso. Vamos a llenar un segundo vaso. Vamos con un tercer vaso. Y vamos con un cuarto vaso. Y es más, si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua, vamos a llenar una cubeta. ¡Estos son cocos infinitos de agua! Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible. Ya me cansé de que todo mundo diga que no tienen agua. ¡Véanlo con sus propios ojos! ¡Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil! ¡Así o más agua! ¡Vaya niño! Voy a revisar la tarea por número de lista. No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista. Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora. Pase el número 1 de la lista. Aquí está mi tarea, profesora. Ha hecho la tarea bien. Tiene 10. Pase el número 2. Ya va por el número 2, tengo que apurarme. Ahora pase el número 3. Aquí está, profesora. El número 4. Y ahora por el 4. Número 5. Yo siento que me estoy deshidratando, mejor me voy a tomar un Gatorade. Número 6. Número 7. Número 8. Y ahora por el número 8. Número 9. Por el número 9. Pase el número 10. Terminé. Aquí está mi tarea, profesora. Bueno, tocaron para irse. Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín. ¿Qué? Larín, probemos dulces mexicanos. Sí, démosle. Yo voy a probar este Lucas Pansón. Está rico. Y yo voy a probar esto. Este está bien rico y pinta la lengua. Ahora voy a probar Donitas con salsa Valentina. Y yo voy a probar este rancherito. Gente, me gustó todo. Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios. Y es el cumpleaños de mi mamá. Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado. Los voy a pegar uno con otro. Los voy a meter en la cajita. Y cuando empiece a sacar, va a sacar todo el dinero para que se compre algo. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerta! Aquí está mi regalo, mamá. Gracias, hijo. ¡Que abra el regalo! ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! Todo y a todos nos sale mal siempre. Y si así es mi mamá, ¿qué pueden esperar de mí? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? ¡Dale uno! ¡Basta! ¡Basta! Ya no puedo. Ya está. ¿Nos podemos sentar a conversar? ¿Se la creíste? ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! Y a la próxima te meto un lapicero. ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado. ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Ope, se evacuemos la zona, evacuemos la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando. ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera! ¡Se quedó muy buena! Es que la belleza cuesta. Cuando es el primer día de clase... ¡Muy buenos días! ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco. Francisco Javier. O Francis para los amigos. Pero como soy vuestro nuevo profesor y me tenéis que respetar, me vais a llamar Don Francisco. Y aquí se van a acabar las tonterías ya. Pues yo le voy a llamar Francis. Bien, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer para conocernos un poquito más y empezar mejor el curso, poner unos curruscos de papel como este. ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco. Bueno, pues cada uno con su nombre, el que tengáis, le voy a poner así sobre la mesa. Para que yo pueda ver cómo os llamáis porque yo no estoy adivino. Profe, mi rotulador no pinta. ¿Qué? Vamos a ver. ¡Pelo cebolla! ¡Cómprate un rotulador que pinte bien! Eh, Don Francisco, creo que no deberías meterte con el pelo del alumnado. Eh, esta niña tan fea y tan impertinente, ¿quién es? Ah, mira. Lo pone en el cartel. ¡Paula! ¡Paulita! ¡Fuera de la clase! ¡La primera expulsada del año! ¡Arrea! ¡Mira al Michi! ¡Ay, qué linda que es! ¿Cómo se llama? Shiva. ¡Ay, mi amor, mi amor, una lina! ¡Una lina! ¿Muerda el Michi? No, no muerde para nada, no, no. Amiga, ¿qué le va a hacer? Cuando estudias a última hora. Ey, Larín, ¿ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí. Dos por una, dos. Dos por cuatro, ocho. Dos por tres, seis. ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende. Sociales, matemáticas, ciencias, químicas. Aprende. Entre rápido, conocimiento. Entre. ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo producida por el agua, el viento, la polvera y todo? Aprende. ¿Inglés? Oh, how are you? My name is Pito and you. ¡Ensi! Cuando meriendas en clase. O sea, con el vértice A más el B nos daría el vértice del ángulo porque 55 más 124 es igual al... Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa. Santi, te callas. Por favor, silencio por ahí atrás. Porque esto va a entrar en el examen y luego no quiero lloros. Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer, que teníais que haber hecho todos y todas los tipos de ángulos regulares y... Al resultado, el ejercicio del triángulo lo vais a hacer. Oye, ¿por qué huele a cola KO? ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Repito, ¿alguien se está haciendo un cola KO en clase? Ha sido Javier. Javier. ¿Qué? ¿Te estás bebiendo un cola KO en clase? ¿Acaso tengo la boca manchada del chocolate o algo? ¿Qué? Nadie es feo. Solo se trata de dónde pones el celular y a qué distancia la pones de tu cara. Por ejemplo, a esta distancia se me ve la nariz mucho más grande, los pómulos agrandados. Pero si yo hago esto... Se me ve increíble. Mi mamá está haciendo pastelitos, pero ella ya no mira. Le voy a quitar un pastelito. ¿Y a este larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta. Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá. Y este larín sigue de mañoso robándome los pastelitos. Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer. Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito. A ver si así se le quitan las mañas de estar robando. ¡Pica! Eso te pasa por ladrón. Cuando te regalan un perro... ¡Javier, feliz cumpleaños! Mamá, ¿qué traes ahí? ¿Qué? Bueno, un regadito, Javi. ¡Jo! ¡Qué bien! ¡Toma, corazón! ¡Oh, qué grande! Ahí va, pero tiene agujeros. ¿Qué es esto? Bueno, un regalito que te hemos hecho tu padre y yo porque te queremos un montón. ¡Eh, sí, sí, venga, ábrelo, niño! ¡Eh, sí, sí, voy, voy! ¡Ahí va! ¡Un perrete como el que querías, Javi! Sí, pero yo lo quería más grande. ¿Eh? ¿No te gusta o qué? Eh, no, yo lo quería más grande. ¿Pero cómo que más grande? ¿Tú sabes lo que caga eso? ¿Qué quieres, que se nos llene de zurrullos el salón o qué? ¡Eh! Oye, una pregunta. Estos bombones, ¿dónde los habéis comprado? ¡Están muy ricos! ¡Hola, que es una caca del perro! ¡Mamá! Cuidado con la vieja, que se ha comido la mierda. Cuando vendes tus libros del colegio... ¡Venga, vamos, Javi! Buenas tardes. Bienvenido a la plataforma del estudiante. ¿Qué venís? ¿A vender los libros, no? Pues sí, a ver si sacamos un dinerillo. Pero el dinero me lo quedo yo, ¿eh? Javi, calla, que están hablando los mayores. ¡Ay, qué salado el crío que es, tu hijo, ¿no? ¡Ay, sí, hijo, sí, qué paciencia! ¡Venga, chaval! Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver. ¡Hombre, el warboot de inglés! Pues no habré copiado yo a veces con esto, ¿eh, chaval? ¿Tú también, seguro? Oiga, no pegue esto a mi hijo, ¿eh? ¡Hombre, eres de matemática! Con este te vas a sacar buenas perrillas, ¿eh, señora? Bueno, vamos a ver cómo tienen los libros. Pero bueno, señora, esto está todo pintado. Yo no lo puedo comprar esto. O sea, que a esto te dedicas en clase, ¿no? Bueno, es que me aburro en las clases. Pero chiquillo, ¿tú ves normal pintar una cara en medio del libro de matemática? Es que te daba así con la cara. Bueno, pues vamos a ver. Este no vale para nada. Entonces, bueno, fuera. Bueno, pues venga, por el warboot, el de lengua y el de mate. Venga, unos 40 eurillos, que me has caído bien. Ahí va, eso me da para un juego de la play. No, ni play, ni play. Venga, pues aquí tienes, señora. ¡Ay, ay! ¡Javi! Mira el niño, que se lleva la pasta. ¡Javier! Che, eh, familia, me voy a servir un té. ¿Alguien quiere? Mi mamá siempre está haciendo oficio. Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa. Tengo que buscar la manera de ayudarle. Pobrecita mi mamá, de tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Esto mi mamá me lo va a agradecer. Mucho, mucho más tarde. ¡Lari! Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla. Pobre, agente, por hacer un bien, hice un mal. Cuando sales en televisión. Psst, Carmen, estamos ya en directo. Muy buenas, estamos aquí en directo desde el colegio... ¿De dónde? San Cristóbal de los Ríos. De San Cristóbal de los Ríos. Y bueno, hoy tenemos la suerte de tener aquí a Samuel, uno de sus alumnos. Me llamo Javier. ¿Te callas? Que nos va a contar su experiencia en el nuevo curso. Cuéntanos, Samu. Bueno, muy bien. La verdad que los profesores son un poco pesados, pero en general todo muy bien. Y bueno, cuéntanos, Samu. ¿Qué notas estás sacando, cariño? Bueno, de momento he hecho dos exámenes y los dos los he suspendido. Pero esto no lo verá mi madre, ¿no? Ah, no, no te preocupes, cariño. ¿Seguro? Que no, hombre, que te estoy diciendo que no. O sea, que Gonzalo, eres un estudiante un poquito irregulero, ¿no? Que me llamo Javier. ¿Te quieres callar un poquito? ¿Eh? Bueno, Lucas, hemos acabado con tu entrevista. Muchas gracias, cariño. ¿Ya? Madre mía. ¡Mamá, ya ha llegado! Así que has suspendido dos exámenes, ¿no? ¿Has visto la tele, verdad? Pues claro que lo he visto, Javier. ¡Claro que lo he visto! ¡Ay, qué emoción! Vamos a pedalear, vamos, dale, dale. Dale, pedalemos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Cuando cocina la esposa del albañil. Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el Stilson? Mi mamá está loca. Cuando juegas al fútbol con tus amigos. Venga, primo, a ver si hacemos tres golpes con la pelota y con la cabeza. Venga, vale. Tres, muy bien. Somos unos cracks, primo. Ya ves. ¡Campión! Eh, vosotros. ¿Puedo jugar? ¿Pero tú quién eres, niño? ¿Puedo jugar o qué? ¡Ahí va! ¡Es Federico! ¡Federico! ¡Federico! Venga, Federico, pues tú de portero, que voy a chutar a gol. Vale. Venga, Fede, que voy. Venga, Federico, que te ayudo. Pablito, ¿qué haces? Es que quería meter un gol. Anda, calla. ¡Gol! ¡Campeones! ¡Campeones! Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia. Te tengo que pagar, ¿no? Sí. Aumenté a siete mil. Eh, tenés mi jefe, ¿no? Sí, sí, lo tengo. Perfecto, pásame por ahí y nos vemos el lunes que viene. Larín, comámonos estos dulces aquerosos que compré. ¡Comámoslo, pues! Nos salió este dulce. O puede saber a vómito, o puede saber a durazno. ¡Me salió a vómito! ¡El mío sabe rico! Larín, probémoslos todos al mismo tiempo. Cuando te vas de excursión... ¡Sí! Javier, tú mañana te vas de excursión, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque mira, te he preparado cuatro cosillas para que te lleves. Mira, lo primero en esta mochila de Super Mario y Luigi te voy a meter agua, ¿vale? Por si tienes sed. Cógella que está muy chiquitilla y muy fácil de llevar. ¡Cómo mola! Sí. Mira, la mochila del Fortnite, ¿eh? De la llama que tanto te gusta, te meto unos cuantos plátanos y una bocata, ¿vale? Pues si te entra el hambre. Y mira, en la mochila de las skins del Minecraft te meto la crema solar, el repelente antimosquitos... Vale. ...y el desodorante para pies. Pero si a mí no me huelen los pies... A ver, a ti te huelen los pies un montón, te lo meto ahí también. A ver, mira, esta es la mochila de la ropa, ¿vale? La del Skull Trooper del Fortnite. Te meto seis camisas, cuatro pantalones y 120 calcetines, ¿vale? Pero mamá, que solo me voy un día. Javier, hay que estar preparado por si acaso. Ah, por cierto, en la mochila de Minecraft tienes un compartimento que te mete una gorra. Póntela. ¿Una gorra? Pero si no hace sol. Javier, ponte la gorra. Vale, vale. Adiós, Javier. ¡Buen viaje! Ey, te pedí la silla hace una hora. ¿Qué pasa? Pero qué hincha pelota, qué suya voz. ¡Qué puta que lo parió! Acá tenés la silla. Hola, una pregunta. ¿Qué venden? Ahí tiene el cartel. Ah, entonces, ¿me das una cerveza? Ahí va. Toma, la de calentina. Calentita. Disculpa, ¿cuánto sale alquilar una carpa? Disculpa. Disculpa, es que me estoy muriendo de calor. ¿Cuánto sale alquilar una carpa? ¿Eh? ¿Una carpa? No para allá, déjame de joder. ¿Aquí venden agua de coco? No. Un cachinita, un cachinita, derribe. Ey, ¿nos puedes pasar la pelota, por favor? Sí. Esa. Gracias. Esta te la voy a pasar. Ay, mira al perrito, mira. Flor de tita, tiene. Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza. No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar. Sí, papá, está bien. Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación. Papá, quiero este dorito. No, Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba. Lo siento. No, este Larín va a volver loco. También quiero este rancherito. Deja eso ahí, por favor. Lo siento. Y también quiero estas chicks. Por lo que más quieras, Larín, deja eso ahí, por favor. Ya es muy tarde. Y también quiero esta coquita. Por lo que más quieras, Larín, deja eso. Lo siento. Esto me pasa a mí por traer a este cabrón al Oxxo. A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Cuando compras material escolar con tu madre... Vamos, Nacho, que tenemos que comprar el material escolar para el nuevo curso. Mamá, pero que ya tengo un montón de cosas del año pasado. Libros, lapiceros... Sí, hombre, que los bolillos tienes ahí todo mordido. ¡Guarro, que eres un guarro! A ver, a ver, ¿se puede saber que esto de este jolgorio? Hola, Antonio, nada, que vengo aquí con el crío a ver si le compro algún bolígrafo o algún libro para el nuevo curso. Adelante, adelante, bienvenido a la plataforma del estudiante. Sí, vamos, Nacho. A ver, vamos a ver, Nacho. Bolígrafo negro para los enunciados y el azul para las respuestas. Ah, mira, y subrayadores de esos piedras también que te vienen muy bien. Mamá, pero que no me hace falta tantas cosas. Nacho, que te caes y coja los subrayadores. ¿Qué haces? ¿Qué? Niño, ¿qué haces? Recógeme los bolis, ¿eh? A ver, ¿y qué libras necesitas? Eh, ah, no, ninguno. ¿Cómo que hay ninguno, Nacho? A mí no me vaciles, ¿eh? Ahora vamos a ver, el de matemáticas, conocimiento del medio y el de lengua. ¿Dónde está el de lengua? Antonio. Sí, mira, el de lengua lo tienes ahí, a mano derecha. Vale, gracias, cariño. Venga, toma. No, no voy a poder ir, ¿eh? Cariño, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así, desaparece las cosas. Eso es imposible. Si me haces desaparecer los zapatos, te creo. Sí, está bien. ¡Guau! Ahora se me desaparece el gorrito. Préstame, lo quiero intentar yo. Toma. Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso. Ahora la perrita. Ahora algo más imposible, el carro. ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante. ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá. Decirle. ¡Mamá! ¿Qué? Larín, ¿no me quieres devolver mi guante mágico? Larín, devolvéle el guante mágico a tu hermanito, si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá. ¡Ni para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos. A ver, por favor, un poquito de silencio. Bueno, comienza el nuevo curso escolar. Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo. Yo no tengo ganas. Bueno, Santiago, pues tú te callas. Hombre, ya. ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso, Santiago? No. Y bueno, pues como podéis observar, tenemos una nueva aula de estudio, una nueva clase. Pero, profe, esta clase huele muy mal. Sí, bueno, perdona, Paula, es que tengo gases. ¡Ay, qué asco, profe! Y bueno, después de este pequeño infortunio, vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones, ¿vale? Así que venga, ¿quién quiere empezar? ¡Todos a la vez no, eh! ¡Todos a la vez no! Venga, Paula, empieza tú. Pues yo y mi familia hemos estado este verano en las Islas Maldivas y hemos estado... ¡Uy! Y hemos estado buceando por todo el océano índico y hemos visto triburones blancos, ballenas... ¡Hemos visto un montón de triburones martillo! ¿Martillo? ¡Guau! O sea, que lo has debido de pasar en grande. Venga, Santi, continúa tú. ¿Qué has hecho estas vacaciones? Eh, bueno, yo es que... Bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela. ¡Ah! ¡Qué aburrimiento, hermano! Eh, Rulas, no te rías tanto que a ti te han robado la moto. ¡Ah! 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 Debe ser él. ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no os lo había contado, pero este curso viene un alumno nuevo. ¿Qué dices? ¡Por favor, pasa, pasa! ¡Zumoy! ¡Ah! ¡Ah! Atrás de uno de estos cuadros hay 100 dólares escondidos. El del puente. No, para, que todavía no terminé. Y se pueden ver a través de dos agujeritos. No, por eso, el del puente. No. El del puente, ya te dije, es ese. Pero, el del puente tiene dos agujeros. No, pero no estás entendiendo. Escuchame bien. ¿Y se pueden ver? Atrás de dos agujeritos. ¿Dónde está? El del puente. ¡No, tarado! No entendés que son dos agujeritos de la máscara, boludo. Mira, están acá. Están acá. Están acá. Pero, che, tenés dos neuronas, boludo. Una en cada hue... Bueno, me voy a deshacer de la chancla. Quizás le hice muy suavecito. Ni esto fue suficiente para despegarla. ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas. Ni la pulidora le hizo efecto. Vamos a la cuenta de tres, dos, uno, ya. Me rindo. Es imposible levantar esa chancla. ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está. ¡Eso es imposible! Cuando tu amigo no te da comida... ¡Qué rico! ¡Ahí va! ¡Qué pedazo de bocadillo! ¡Ahí va! ¡Qué rico! ¡Me das! ¡Dame! ¡Dame, Nacho, mi madre! ¿Qué? ¡Dame, Nacho, mi madre! Nacho, dame un poco de bocadillo, por favor. ¡Nacho, Nacho, Nacho, Nacho! Por favor, dame un poco de bocada. ¿Qué me estás vacilando? ¡Que me das bocadillo! ¿Una piruleta? Sofía, ¿viste mi polerón? Mi polerón negro, ¿no lo viste? Pero, che, me tienes cansada. No encuentro mi ropa por ningún lado. ¡Ay, seguro! ¡Seguro me lo robó esa yegua de Berta! Esa amiga que tenés que la traés todo el tiempo. Esa pendeja es una chorra de nacimiento. Salió de la cajeta con una pistola, la pendeja. ¡Ya! ¡No está por ningún lado! ¡Seguro me lo cortó! ¡Ay! ¡Ay, acá está! Bueno, Berta, amiga, te tengo que cortar, ¿vale? Hablamos después. ¡Me voy a comer mis papas! ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas. Este no tiene nada de respeto. Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa. Mejor me voy de ti. Este infeliz se comió todas mis papas. Mejor voy a pedir un Uber. Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas. Cuando tu abuela está durmiendo... Abuela. ¡Abu! ¡Jolín con la vieja! ¡Abuela! ¡Ay, Javier! ¡Qué susto! ¡Ay, perdón! Estabas durmiendo. ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? ¡Ay, lo siento! No me había dado cuenta. Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir. Que se te olvida tomártela. Vamos a ver, Javier. ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir si ya estoy durmiendo? Pues también es verdad. Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, ¿eh, abuela? ¡Pastilla! ¡Y a dormir! ¡Javier! La amiga, me compré esta pulsera que es de la buena suerte. ¡Ay, qué linda pulsera, che! ¡Me gusta, eh! Ah, sí, traigo. ¡Ay, amiga! ¿Estás bien? Creo que te cagó una paloma, che. Che, ¿dónde vas? Amigo, me voy porque no la estoy pasando muy bien. Bueno. ¡Ah! Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena. Lo que pasa es que no me pedís arena. Mira cuánta tengo aquí, ve. ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento. No te preocupes, Larín. Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites. Pero la grava, esa sí ya se acabó. ¿Que necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava. ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla. ¿Que no hay agua? Mira cuánta agua tengo aquí. Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron. ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubeta para llevar el cemento para arriba. No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento. Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada. Niños de antes, viendo la película en Halloween. ¡Gonza, es Halloween! Se asusta. Vale, ¿qué película de miedo quieres ver? Los cerditos sangrientos, un silencio oscuro en la noche o la muñeca poseída. ¡Dale a los cerditos! Vale. Voy a conectar la peli. Pero oye, apaga la luz para que te den más miedo. ¿Seguro? No seas cagoneta. ¿Cagoneta? ¡Valtoreta! ¡Shh! ¡Cala, que ya empieza! Oye. ¿Qué? ¡Quítala, quítala! ¡Que no, que ya va a acabar! Niños de ahora, viendo una película en Halloween. Escucha, ¿por qué no te mueres una película y te date miedos? Tronco, ponla tú, estamos en tu casa. Pues también es verdad. Tú, pero esta película no da miedo. ¿Sabes lo que da miedo? ¿El qué? Tu madre por la mañana. Escucha, me colgó eso a mi madre y te lo juro que te reviento la cabeza, ¿vale? Eh, perdón. Má, ya hice lo que me dijiste. ¿Qué te dije que haga? ¿No te acordás que me dijiste que escriba en una carta todo lo que me molesta de mi hermana y después la queme? Claro, sí, yo te dije eso porque es una forma para liberar lo que uno siente. Claro, sí, ya lo hice. Muy bien, hijo, felicidades. Hice todo lo que me molestaba acá. ¿Qué es eso? Está en la carta, querido y toda la cosa. Pero si no quemaste la carta que quemaste. Junior, comete las verduras. No, pero. ¿Tú? ¿De dulces? Sí, mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México. Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno. Pero yo eso quiero y quiero una hamburguesa. Sí, ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's. Larín, tenés que comerte todas las verduras. No me gustan las berenjenas. Ya te las comaste, digo. Sí, sí, sí. Niños de antes, cuando les regañan. Mira, que me ha dejado aquí todos los platos, guarro, ¿este? Javier, muerto, tres, para que venga a recoger los platos, ya. Voy. Uno. Ya voy, ya voy. Dos. Va a llegar a tres, va a llegar a tres. Dos y medio. Que no, que estoy llegando. Javier, como llega a tres, que te vas a enterar, que te vas a enterar. Ya. Mira, te has liberado, te has liberado, muchacho. Vamos, hombre, que vengo ya aquí de trabajo. Ya no, para que me quede el precio aquí, pero bueno. ¿Eso qué es? ¿Vale, ya? Niños de ahora, cuando les regañan. Ojo de tronco, tengo toda la hambre. Papá. Claro, claro. Hijo, párate, que estoy en mitad de una reunión. Cuento tres para que bajes a hacerme la comida. Te quieres callar, Raúl. Discúlpame, don Carlos, que está ahí el hijo molestando. ¡Una! Que está contando hasta tres. Escúchame, me estoy haciendo pillar a vengo, ¿vale? ¡Dos! Hacho, espérate, que estoy bajando. Te juro que como ya las tres, te enchufo, ¿eh? Ay, ay. Pero se puede saber qué estás haciendo. Estoy sirviendo agua, mamá. Para eso está este embudo. Usale embudo. Ay, muchas gracias. Ay, Dios mío. Vas a limpiar todo lo que mojaste, ¿eh? Ay, no, pero vos sos tremendo pelotuco. Papá, me duele mucho. Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá. Me voy a poner este clavo en el dedo. Le voy a poner papel higiénico. Le voy a echar colorante. Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo. Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá. Te puede pasar algo. No, no va a pasar nada, mamá. Ay, mamá. Ay, no, ¿qué le pasó? Me duele, mamá. Yo todavía te dije. Me duele, mamá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá, me duele mucho. Sacámelo, por favor. Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín. Ay, papá, me duele. Cuando tu profesora llama a tu madre... Sí, sí, no, no. Lo voy a hacer, ¿eh? Voy a llamar a tu correspondiente madre. No, por favor, a mi madre no. No, 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 sí. Voy a llamar. O sea, voy a llamar. No, es que lo que no puede ser es que estés todo el día de chachareo, ¿vale? Pero si yo nunca hablo. Está todo el día igual, Javier. Todo el día igual, ¿vale? Por favor, no llames. No, no, o sea, ya estoy marcando, Javier. O sea, marcando ya estoy. Lo que no puede ser es esto, Javier. Ya tenemos una edad. Sí. Hola, muy buenas. Habló con la madre de Javier Espinosa Domingo. Domínguez. Domínguez, lo siento. Sí, soy yo, ¿qué pasa? Nada, nada, no se preocupe. Mira, nada, le llamo del colegio de su hijo porque nada, resulta que le estamos todo el día llamando la atención. Se pasa notitas con sus compañeros. ¿Y qué ponían las notitas? Sí, pues mira, la última que le hemos pillado ponía a la profesora Carmen, que por cierto, soy yo, le huele el aliento. Cosa que es mentira porque a mí el aliento no me huele, vaya. Sí, bueno, pues castíguele mucho, ¿eh? Mándale muchos deberes y castíguele mucho, ¿eh? ¿Está usted bien? Nada, 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 no se preocupe, estoy bien. Javier, no te rías. Sí, pues nada, yo me encargo de castigarle, ¿vale? Yo me encargo de castigarle y muchas gracias. Que lo cumplan. Ay, ¿qué me trajiste, mami? Es que yo lo quería traje. Cajas, mamá, me trajiste cajas, pero la concha de lo... Ay, Matías. Véjalo, eres una tacaña, eres una tacaña. Pero no son cajas, es la tabla que me pediste. ¿Eh? Ay, mami, me encanta, muchas gracias. Hola, niño, ¿querés dulces? Karim, nunca le agarres dulces a un desconocido. Sí, mamá, no. ¿Y paletas? No, claro. ¿Y galletitas? No. ¿Y una coquita bien helada? Que no. Ay, no cayó. Nunca le agarres dulces a desconocidos. Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora, va a girar bien. Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un valero de hierro, va a pasar lo siguiente. Si combinamos corrector con fuego, pasa lo siguiente. Ahora vamos a probar sabritas mexicanas. Tortitos. Chipotles. Churro maiz. Hasta el momento, este es mi favorito. Takis azules. ¡Qué rico! Sabritas adobadas. Hasta el momento me gustan más los takis azules. Tortis con chile y limón. Está riquísimo, pero sigue ganando el takis. Ahora rancherito. Definitivamente gana el rancherito. Es mi favorito. Cuando tu papá es albañil. Papá no ha visto la pala. ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne. Mi papá usó la pala de cacerola. Larín, anda, lavaste las manos que ya va a estar la comida. Un taladro para batir la masa. Bueno, ya que veo que no querés comer, apurate y ayudanos a hacer la comida. Larín, te dije que te lavara las manos para comer. Definitivamente aquí están locos. Deme el tambo, señora. En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina. Este sí es metido. Lo hace solo para quedar bien con mi mamá. Yo voy a tender la ropa, señora. Muchas gracias, Larín. En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo. Él lava y tiende su ropa, no como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca. Este es un gran metido. En la casa de él ni hace nada y aquí quiere venir a hacer de todo. Cuando tu papá es soldador. Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela. Te hice este. Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron. Hijo, te hice esto, ve. Sólidos como una roca y de la marca Nike. Y aprovechándote hice esta gorra. Siempre de marca Nike porque si no es de marca no te pones nada. Larín, anda lávate las manos que ya vamos a cenar. Mi papá está loco. Ahora me voy, Larín. Y no se te va a olvidar descongelar el pollo. Sí, mamá, yo lo voy a descongelar. Mucho, mucho más tarde. Bien, me lo imaginé yo, Larín. Que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo. Apurate, anda a hacer eso. ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir que descongeles el pollo. ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso. Mira, ahí estás escondido en el cuarto. ¿Qué acaso ahí está el pollo? Andá a la cocina y lo sacás de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, Larín, que después de descongelar el pollo tenés que sacar la vacuna. ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet. Mejor voy a descongelar el pollo. No voy a hacer que me hackee. Uy, este no dejó de ir el agua y orinó toda la taza. Larín, ¿dónde estás? Oh, no, mi mamá está enojada y me anda buscando. Larín, te estoy hablando. Larín, abrí, no te voy a hacer nada. ¡No! No, abrí, no te voy a hacer nada. Es que usted me va a pegar. ¡No, está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abriera! Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín. ¡A comer! Falta la coca, la voy a ir a traer. Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito. Me lo voy a comer. ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! ¡Ya traje la coca, listo en los vasos! Para huevonear y para comer, so bueno, pero para trabajar, nada. Cuando se va la luz. ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! Esta luz no viene y tengo que hacer oficio. Por esta luz voy a perder mi punto en heroico. Aunque sea en esto oscuro, yo le voy a cocinar algo. ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No, hombre, yo este calor ya no lo aguanto. ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No, se fue la pinche señal, lo que faltaba! ¡Aire! ¡Aire! ¡Frio! ¡El... ¡Ay, qué helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío. ¡Que yo tengo frío! ¡Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno! ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! ¡Para mí esto no es nada! ¡Que no es nada, te digo! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió. ¡No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos! ¡Voy a guardar uno! ¡Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri! ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? ¡Ya no! ¡Yo peor! ¡Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri! ¡Ah! ¡Les voy a hacer una broma! ¡Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas! ¡Hoy lo voy a guardar! ¡Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas! ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! ¡Hijo! ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Que si no has visto mi reloj, te digo? ¡No! ¡Por cierto! ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? ¿Los vasos en esta casa que se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue a la manglera No los ha lavado demasiado ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada Están todos tiesos ¡Cómo tiene el ventilador! ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarra una concha Gracias mamá Atilio, agarra una concha Judy, agarra una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No mamá, es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no querés me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro La pizza El mango Sí, sí, sí Color favorito El rojo Y el rosado Sí Sí Sabrita favorita Las light Los takis Sí, claro que sí Muy bien Bebida favorita La coca Y la fanta Sí, perfecto Muerde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay sí Sí Sigue Larín Muérdela 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 Salimos de la duda Larín Larín Cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy, qué satisfactorio Larín, escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo, Larín Qué satisfactorio Adiós Adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro Ya vine amor Qué bien amor, ya comiste Amor, qué pasa, por qué tenés esa cara Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo y te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay, no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay, que duele, no vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar atrás Sí, sí, con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez que te andás poniendo anillos que no son tuyos Ay, mi dedito Quien logre caminar sin pisar ningún patito se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil, voy yo primero Como pisaste un patito te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré, no paté ni uno Como no pisaste ningún patito te quedas con una mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú pero yo pisé un patito No sé qué hiciste tú pero yo pisé un patito No sé qué hiciste tú pero yo pisé un patito No sé qué hiciste tú pero yo pisé un patito No sé qué hiciste tú pero yo pisé un patito